Y algo que quieras agregar del arte urbano, se ha ido perdiendo, ¿tú qué opinas de eso? Pues en realidad el arte urbano para mí en este momento, yo ya llevo haciendo esto alrededor de 10 años y básicamente pienso que es como todo, como que hubo una ola muy fuerte, bajó y considero ahora que hay muchas oportunidades para los artistas urbanos no nos rendimos ni nos vamos a rendir y básicamente pues hay cosas que la gente va a notar cuando lo vea que se hizo de corazón y no que se hizo simplemente por, no sé, quiero colgarme de otro artista o X cosa no, 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 o sea son chicos que de cierta forma nos han inspirado Damon Albarn es como un artista multidisciplinario que es ejemplo para tanto músicos como para artistas visuales y James Howlett que es el ilustrador oficial de Gorilas, bueno pues es básicamente como héroe de varios artistas artistas que yo conozco y encantados de retomar su arte ¿Qué le dirían al artista? Bueno, que anda por allá Felicidades Sí O sea que gusto que una pues aprecien pues el arte ya generado por alguien más pero también que le den su propio giro Ajá, que haga intervenciones como esta Sí, totalmente y creo que a Gorilas le va a encantar ¿Algo que quieran decirle a la gente? Este, pues nada, que se animen, que se den una vuelta, que vengan a apreciar el arte local que es algo padrísimo Pues sí, que aprecien el arte, el graffiti, todo, todo el arte es expresión ¿Y te llama la atención el arte urbano? Sí ¿Qué es lo que te gusta del arte urbano? En general siento que es una forma de expresar como el espíritu del tiempo en donde estamos viviendo Y es un poquito como tu entorno y todo eso, entonces ¿Y qué sientes de ver fusionada tu banda? Pues no sé si sea favorita, pero de las favoritas Es de las favoritas, sí Y cosas mexicanas Me agrada mucho, se me hace, aparte le da como una visión muy bonita a la calle Entonces, o sea, es como bohemio y es moderno y sí ¿Y algo que quieras decirle a la gente sobre el arte urbano y lo que tú haces? Uf, bueno, yo amo pintar, este, me encanta, me encanta hacer esto Ya llevo varios años haciéndolo y pues, que se dé una vueltecita por aquí Vengan a ver el muro, para que lo vean más de cerca y aprecien un poquito ya realmente lo que se ve Exacto, todo lo que les expliqué y pues, es muy hermoso realmente, ¿no? Y como te dije hace rato, la calle es la galería más grande que puedas encontrar Pero también tiene sus contras porque es muy efímero O sea, puede durar un día, dos días, o sea, no es como algún museo que tienes la obra siempre, ¿no? Esa es la gran tristeza de la calle, pero digo, cualquier persona la puede ver No paga ningún precio y se puede pues, ver este tipo de cosas ¿Y cuánto llevas haciendo arte? Yo pintando llevo 23 años, pero ya haciendo cosas más significativas Empecé como por el 2006, 2007 Como ya enfocarme a hacer cosas más elaboradas, pues Pero haciendo, pintando ya llevo 23 años, o sea, la calle ya, sí Pues sí, ya bastante Ya, 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 un buen, un buen de tiempo Pero pues seguimos aprendiendo día con día cosas nuevas y tratando de mejorar Para igual dar una mejor, este, vista a las cosas que hago Para que las aprecie la gente más todavía, ¿no?